Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Super Manualidades. Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a aprender a hacer unos lindos moñitos de plástico como para piscina, para que a las niñas no se les dañen, bueno, para cualquier ocasión, pero especialmente para la piscina porque no se van a mojar porque van a ser de plástico. Miren esto tan bonito que vamos a hacer el día de hoy. Recordándoles que aquí en el canal ahora tenemos una nueva sección que es de peinados para niñas, entonces aprovechando vamos a aprender a hacer peinados y también estos lindos moñitos. Así que si ustedes no han visto los videos de peinados, les voy a dejar el link en la cajita de información para que juntos aprendamos a hacer estos peinados para niñas y que poco a poco nos volvamos todas unas profesionales. Bueno y antes de comenzar y como siempre, quiero darle la bienvenida a las personas que están aquí por primera vez, que hasta ahora ven alguno de mis videos, para que también ustedes se puedan suscribir, es completamente gratis y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que pase algo nuevo por acá. Y sin más, ¡comencemos! Para este proyecto vamos a necesitar un bolsillito de acetato, pompones de colores como estos, también un trocito de papel aluminio, pincitas como estas o pico de loro, tijeras, una regla muy linda, la plancha de cabello que tú tengas en casa y ahora sí, ¡comencemos! Lo primero que vamos a hacer será trazar dos rectángulos, cada uno que mida 17 por 8 centímetros. Yo voy a trazar dos porque voy a hacer dos moñitos, pero si tú vas a hacer uno solo, pues solamente trazas uno, no te preocupes. Recuerda, no hemos roto, no hemos abierto el acetato, sino que solamente vamos a trazar el rectángulo. Yo en este caso estoy utilizando uno de estos marcadores, pero después si te queda la marquita, si te queda algún rastro de tinta del marcador, lo puedes limpiar con un poquito de alcohol y queda perfecto el acetato. Ahora que tenemos los rectángulos así como estos, si te fijas ya están dos lados selladitos. Nosotros vamos a sellar los otros dos laditos. Primero vamos a sellar uno, no lo vamos a sellar completamente porque no hemos colocado los pompones adentro, entonces primero vamos a sellar solamente un ladito, preferiblemente un costado. Vamos a doblar así de esta manera el aluminio y lo encajamos de esta forma sobre el acetato y agarrando un pequeño trocito vamos a planchar, vamos a calentar para que esto quede bien selladito. Solamente una pequeña parte, no tanto, no entres tanto en la plancha, sino solamente un poquitito. Y ahora así me quedan los bolsillitos, miren, están perfectamente sellados, sin embargo vamos a verificar que no se rompa, que no se despegue. Y ahora si tú quieres puedes cortarle un poquito de lo que sellaste, de pronto te quedó como a mí, muy ancho donde sellaste, entonces yo por lo menos voy a cortarle un poquitito. Ahora que tenemos los bolsillitos como queremos tenerlos, vamos a colocar los pompones por dentro y vamos a equilibrarlos, así de esta manera yo lo hice, coloqué por ejemplo cuatro pomponcitos grandes a un lado y cuatro pomponcitos grandes también al otro lado, esto es para que mi moñito quede igual en ambos lados, que no quede desequilibrado. Y mientras tanto que voy colocando estos lindos pompones de colores, quiero enviarles un saludo y un abrazo muy muy fuerte y un saludo muy muy especial a Juanita TV, a Camilo Méndez, un fan número uno de este canal, y a Luz Milet. Ahora que terminamos de acomodar los pomponcitos, que colocamos la cantidad que quisimos, vamos a mirar si perfectamente se une el moñito en el centro o si debemos de pronto sacar un poquito más de pompones por si nos cierra. Cuando estén perfectos, cuando estén como tú quieres, ahora sí vamos a sellar la última partecita que nos falta, recuerden que para esto utilizamos un trocito pequeño de papel aluminio y vamos a ir acomodándolo así de esta manera, tal vez se dificulta un poquito al principio, pero vamos con mucha paciencia a ir sellando el moñito, recuerden que debe quedar, perdón, muy bien selladito para que no se vayan a salir los pompones. Para esto tómense su tiempo. Después de que los sellamos, miren qué bonito queda, vamos ahora sí a doblarlos por la mitad, para que no nos vaya a quedar un lado más grande que otro, entonces le hacemos así un pequeño doblez en la mitad para que nos sirva de guía, y por ahí vamos a amarrar un hilo como estos, nylon, hilo de pescar, hilo transparente, no sé cómo ustedes los llaman, pero en este caso yo le llamo nylon o hilo de pescar, bueno también, y lo vamos a amarrar fuerte, fuertemente, lo más apretado que podamos. Y ahora sí vamos a cortar lo que sobra. Y ahora vamos a utilizar un pequeño trocito de cinta como esta, yo estoy utilizando una cinta muy delgadita de tela, voy a forrar el centro para tapar el amarradito o el nudito que hicimos con el nylon o hilo de pescar. Con mucho cuidadito lo vamos a pegar con silicona caliente, recuerden no mantener mucho la pistola de silicona pegadita al moñito porque por ser de plástico se puede derretir, así que con muchísimo cuidado vamos a pegar esta cintica en el centro del moñito. Y ahora para finalizar vamos a colocar un pequeño puntito de silicona y vamos a pegar la hebillita, la pinzita, o pueden colocarle también una moñita como ustedes prefieran para que el moñito ya quede perfectamente terminado. Miren qué lindo nos quedó, espero que ustedes hagan muchísimos, es muy bonito y muy fácil de hacer y a las niñas seguro, seguro les va a encantar. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy y no solamente hacer estos moñitos para sus niñas, sino que también ustedes puedan hacer muchos, muchos y puedan empezar su emprendimiento, puedan así iniciar su propio negocio, ¿qué les parece? Súper económicos, súper fáciles de hacer y muy, muy bonitos. Y bueno, antes de irme, recordándoles que si les gustó el video pueden compartirlo, darle like, suscribirse, bueno, en fin, todo eso. Y déjenme saber en los comentarios qué otro tipo de moñitos también les gustaría aprender y si ya vieron los videos de peinados y también qué les pareció. Bueno, ahora sí me despido, les envío un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!